Esta es la W, y si aquí hay luces, Paula Bolívar, por lo que yo le he escuchado a usted, lo que pasó con los niños Guayú, y el ambiente que está en el Congreso, no sé si usted tiene la misma impresión, la directora de Bienestar Familiar debe ser relevada a su cargo. Es que ya es insostenible, yo entiendo que hubo la mejor voluntad de darle la oportunidad a una señora que tengo entendido es cercana a la familia, por lo que escuché ayer aquí en la W, que también debe tener sus méritos, ni más faltaba, pero es que Bienestar Familiar es un ministerio, es el ministerio de los niños, y yo veo que es que ya no la sostiene ni el propio partido de gobierno, ¿no? Sí, Julio, estoy totalmente de acuerdo con usted, y Julio, normal, no más para el tema periodístico, ha sido muy, muy difícil, nosotros, Julio, la hemos buscado desde el día uno, primero la buscamos para hablar sobre su nombramiento en el cargo, no quiso salir, la buscamos para hablar sobre el caso del niño Gabriel, quien fue asesinado por su padre, tampoco Julio quiso salir, esto simplemente nos mandaban el trino que hacía la directora, y con un trino, pues no podemos desarrollar los temas. Sobre el caso de más de quince mil niños que fueron abusados este año en Colombia, también la buscamos, y tampoco se refirió al tema sobre la muerte de una niña al cuidado del ICF, Julio, también la buscamos, y ha sido imposible desarrollar el trabajo con ella. Entiéndala, es que, entiéndala, es que es como si a mí me nombran director de Bienestar Familiar, Paula, llega uno allá y ¿qué hace? ¿Qué hace? No tienen la menor idea del tema. Sí, señor, el desconocimiento es absoluto sobre qué hacer, cómo actuar, qué anuncios hacer, el único anuncio sobre el tema de la desnutrición en la Guajira, fue decir que va a ser un plan inmediato, pero no da los detalles de cómo hacer para evitar tantas muertes en la Guajira, Julio, así que ha sido muy difícil, y pues es hora de que salga la directora. Ese tema de la cultura, Guayú exige expertos, es que no es que allá llega un funcionario de Bienestar Familiar y lo dejan entrar, Paula. No, no, señor. Usted sabe cómo es el mundo Guayú. Sí, el anuncio. Ellos tienen sus propias, sí. El anuncio, Julio, que ella dijo desde el viernes pasado, es que ella va a entregar bienestarina, pero como usted dice, esto es un tema cultural. No. Usted no puede ir entrando con mercados porque allí hay una cultura de que las mujeres tienen bastantes hijos, los hijos se dedican a trabajar, es todo un tema cultural que hay que trabajarlo con expertos, como usted lo decía. Sí, y ese es un ministerio, eso tiene un presupuesto grandísimo, y ahí es cuando comienzan a rondar todos estos cuervos del Congreso, entonces ella no, se ve que es una señora, ni más faltaba, buena persona, debe tener otro tipo de experiencias, debe tener la mejor voluntad, bueno, me dicen que tiene dotes artísticos, que es vecina, bueno, en fin, todo lo que usted quiera decir de ella. Pero cuando lleguen los políticos, ella va a tener problemas porque la ingenuidad de los nombramientos y cada nombramiento regional, eso lleva un pedazo de presupuesto, entonces ahí es donde se requiere de un conocimiento, de una experiencia, pero sobre todo de atender a los niños de Colombia. Yo no sé, sabemos si ya está citada debate en el Congreso, y ya no aguanta un debate en el Congreso, no lo aguanta. Sí, Julio, ya está radicada una proposición de la representante Caterin Miranda de Alianza Verde para hacer debate, pero será el próximo año. Y Caterin no es de la oposición, ¿no? No, es de la bancada de gobierno, y usted escuchaba también ayer a la representante María Fernanda Carrascal, quien pertenece al partido del presidente Gustavo Petro, al pacto histórico, criticando esa gestión de la doctora Barracaldo. Pero mire, Julio, parte de la proposición con la que la representante Miranda cita ese debate de control político, dice, deberá responder por los señalamientos hechos a su deficiente gestión como directora general en materia de planeación y ejecución presupuestal de los programas de atención a la niñez. Sí que está muy complicada la situación política de la doctora Barracaldo, pero Julio, ¿sabe quién es la única persona que he visto que ha salido en defensa de la directora del ICBF? El alcalde de Medellín. El alcalde de Medellín puso un trino respaldando a la doctora Concha Barracaldo, y esa ha sido la única muestra, digamos, de apoyo que ella ha recibido, porque en el Congreso de la República todos los sectores políticos están en contra de eso. También te gustó, Pedro, cuando fue a la Uribe, dijo, es la tercera vez que vengo y no me va a avanzar. El regaño, el regaño que le pegó. Sí, señor. Sí, 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 yo salgo corriendo, yo le entrego mi carta ahí, en el carro le entrego la carta. No, no, no. Ahora, todos los gobiernos, no solamente tienen actos de gratitud con personas cercanas, con los amigos, la gente debe entender eso, este no es el primer gobierno que va a nombrar un amigo en un cargo. No, todos los gobiernos, y que amigos de la señora, por supuesto que todos, en el gobierno anterior la señora también, y en el otro anterior también, todos tienen algún grado de reciprocidad con personas que les ha acompañado en la vida, ni me ha faltado, pero no para bienestar familiar. Nombre la embajadora en Perú, que está libre, nombrela en el consulado de New Orleans, hágale un homenaje donde quiera, y donde crea que ella puede aportar, si le gusta la cultura, pues aproveche, nombrela ahora para que le ayude a organizar Fitur a ProColombia, lo que quiera, pero bienestar familiar, es el ministerio de los niños. Yo creo que ella solita va a entender el mensaje, y le va a ayudar al presidente a salir del problema que ni más faltaba, él mismo se metió. Julio, y de hecho ayer en el debate del Ministerio de la Igualdad se presentó una proposición para fusionar al bienestar familiar con el nuevo Ministerio de la Igualdad, sin embargo, lo que se aprobó entonces fueron unas facultades al presidente que será quien decida si esto ocurre, y si se fusiona en el DPS, bienestar familiar, con el Ministerio de la Igualdad y que otras entidades del sector social podrían llegar a entrar. ¿Se vuelve el ministerio más poderoso de Colombia? Sin duda. ¿Y recordemos con el DPS? No, pues... ¿Esto es el presupuesto del DPS? No, no, pero se volvería el ministerio de lejos más importante en Colombia, y recordemos quién va a ser la persona que va a ocupar la cabeza de ese ministerio, la vicepresidenta de la República. Francia Márquez. Francia Márquez. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.